¿Qué pasa? A ver, chicos. ¿Cómo llegan a la calle? Paren, paren acá. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién es la señora? A ver, está recibiendo a Fabi. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Sí, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo bien. ¿Quién es usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Susana. ¿Susana? ¿Y Susana es la mamá de Fernando? La mamá de Fernando. Ah, ¿la suegra? ¿Tu suegra? Bienvenida. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? No, por favor. La veo tranquila, ¿no? Desesperada. Yo no estoy desesperada. Y sí, se está perdido. ¿Ya sé yo? ¿Qué está? ¿Está sobredimensionando? No, yo estoy bárbara. Está bárbara. ¿Sabe por qué? ¿Por qué está bárbara? Yo lo explico. A ver. Yo lo conozco, mi hijo. ¿Y cómo está tu hijo? Es un ser maravilloso. Ok. Genio. Sí. Emprendedor, incansable, laburante. Me imagino todo lo que... Claro. Claro. Llegar a China, el sueño de muchos es emprendedor. Él puede ir a Estados Unidos, a Australia, a donde quiera, y puede crecer. Ok. O sea, si ella le permitió... Perdón, ¿y tu nuera qué vendría a hacer? ¿Que es un ancla, un lastre? Y aparentemente parece que... Sí, un poco le corta las patas porque... ¿A usted le parece que le corta las patas cuando vendimos el...? No, pero... Ah, la suegra no deja un poquito de aire. Bueno, yo le digo la verdad porque... Este es tu hijito, mirá. Acá está el nene. Ah, qué lindo, mi amor. Y bueno, este... Yo lo amo. Él desde China mandaba esta foto. A vos también te mandaba fotos, te ha mandado imágenes. Sí, por supuesto. A ver, me encanta que estés acá, digo, porque estamos pensando también en algo... Ah, no me digas que no es hermoso. No, la verdad que no. Bueno, bueno, vos porque sos varón. Pero bueno, es que dice yo, no sé. Yo te entiendo. Ah, fachero, el tipo está bien, está muy bien. Se lo ve contento, se lo ve... Se está feliz, mirá lo que es. Es una cosa que... Yo no entiendo cómo lo está preocupada. ¿Por qué no estás preocupada? O sea, hace una semana que no le escribe a ella. Hace una semana que el socio no sabe nada. Perdón, una semana, no es un mes, un año. Puede pasar, viste los delays, todos los problemas que hay con las comunicaciones. No, no, pero no me venga con eso, con el delay, porque mirá, o sea, está en China, está en China mandando cosas. Sí, para hacerle... No, perdón, sí. ¿Saben hablar chino? Acá dice Minion, ¿no? No sé si lo leen bien. Sí, pero eso es de... Mi nieto lo saben. Ah, sí, ya sé, porque está el Minion, si no, no lo leo yo. Sí, claro, bueno. Mirá, claro, en los mercados chinos. Mirá lo que es, o sea, no. Pero a él no lo veía raro, no lo veía hacer algo raro. Mirá con los... Ah, estos son los BTS. Esta es la banda, eh... ¿No? Me parecen el que pop más famosa del mundo. Sí, sí, sí. Son una cosa... Ahora yo menciono BTS y acuérdate que en las redes sociales explota el hashtag, ¿eh? Tal cual, tal cual. Son los número uno, una cosa impresionante. Bueno, a él le encantan. A él le gusta, a la cultura le gusta. Le gusta todo lo que sea cultura. Y con la novia, ¿se llevaba bien o más o menos? Sí, que yo sepa se llevaba bien. No te metes, no sos una... Yo no me meto, primero, porque nunca estuve de acuerdo en esa relación. No lo estás cubriendo en algo raro a tu hijo, ¿no? Esa relación... Porque para que la mamá esté tranquila... Ella siempre es bajita y es maestra... Bajita no, sí, ven, dime algo para pagar su... Para, 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 para... Escuchame una cosa, escuchame una cosa, para. Si la producción te pide que vengas acá... Sí. Vos hablaste con tu hijo, no recibiste alguna foto, un mensaje, un texto... No sé, una conversación... ¿Hablaste con él? ¿Recibiste algo? ¿O hace una semana que no hablas con él? Para saber, ¿eh? Bueno, con ella no habló. Ayer yo me comuniqué con él. Ah, solo no hablaste con él. ¿Y si no hubo creer? Ah, bueno. Ella tiene tranquilidad. O sea, yo estoy muy preocupada y usted nunca se... Vamos a decir algo, vamos a decir algo en vivo para que la gente no se preocupe. Está bien. Está bien. Está vivo, claro. Está bien, está vivo. Está vivo, no está muerto. Y cómo se dice a Pablo. Ahora se rió. Le dice a Pablo, pobre. Para, para, Pablo, si me estás escuchando... Yo no entiendo cómo no me dijo. Queremos avisarte que Fernando apareció, que Fernando le mandó un mensaje a su mamá... ...para que te quedes tranquilo, porque obviamente vas a estar recorriendo como un hamster en una vuelta. Está vivo tu amigo. Se conectó con su mamá. Por lo menos, sí, 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 ya me estoy tranquilo. Por lo menos está vivo. Sí, igual vos lo querés matar. Eso me deja tranquilísimo. Que te hagan esto no está bueno. Es para matarlo, porque no es... Para pagar el hotel. Claro, algo. Para pagar el hotel, te dejan solo, tirado con el proyecto y el negocio. No, no, no. Y que bueno, ahora yo no sé cómo no me dijo. Pero está vivo, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Qué sabés de él? ¿Qué sabés de él? ¿De Pablo? Sí. No, de tu hijo, obviamente. De Fernando, que está bien y que está creciendo. Ah, mirá qué lindo. Esto es lo que hablaste vos, hijo. A ver, hola mamucha, ¿cómo estás? Acá en China todo súper. Mirá lo que es esto. Claro. Ah, acá te mandó las fotos por WhatsApp. Claro. Y a ver qué más dice acá. Hola, hijito, qué lindo. Mamá, te extraño mucho. ¿Estás bien? ¿Cuándo me vas a llamar? Y él dice, mamita linda, estamos a mil acá con Pablito cerrando el negocio. En estos días te llamo. Buen hijito, éxitos, besos. ¿Sabés? Una conversación. Pablo. Esto te escribió ayer. Pablo, pará, pará. Esperá, pará. ¿Cómo sabes si Pablo dice la verdad? Ah, bueno. ¿De qué? Ah, bueno. Claro, eso es lo que decía Carmen. Pablo, dale. Dale, dale, sacalo a Fernando. Dale, sacala a la careta. Pablo, ¿cómo es la historia acá? Lo estás cubriendo, estás diciendo, estamos a full con Pablito cerrando el negocio. No sé qué estás hablando. Sí, ojo, te digo. Lo estoy buscando desesperado. Lo estoy buscando desesperado. No lo puedo encontrar. Tenemos que cerrar los proyectos. O sea, yo solo no los puedo cerrar porque él es el que sabe de las cuestiones técnicas, de la programación. ¿Y vos qué te dedicas a la parte comercial? ¿Qué haces vos? Claro, habla chino. Claro, y encima habla chino. Yo me dedico a la parte comercial y me dedico a hacer la traducción y todas esas cosas. Ok, pero escúchame, escúchame bien. Es raro que Pablo le mande un mensaje a su mamá diciendo que está cerrando los negocios a full con vos. Ayer manda este mensaje. Y que vos digas que hace una semana no sabe nada, que la novia venga y digas que hace una semana no sabe nada. No sé nada, preocupada. O sea, vos ya quedaste en octavo plano, perdón. Estamos acá en esta suya hermosa. Perdón. Qué linda ciudad. Estamos acá, el tipo llegó, las luces. Qué lindo. Taiculí, Uniclo, Aditié, todo acá perfecto, todo espectacular. Y el tipo se olvidó de vos, llegó a chino y se le voló la cabeza. No existís más en el mapa, no existís. Bueno, claro, pero mi preocupación, mi angustia, entonces. Te dejó. O sea, y no, igual hasta que no lo vea, no lo voy a poder creer. Hacemos que reas un mensajito que diga. Y sí, obvio. Por ejemplo, no sé, que te mando un WhatsApp acá que complete, que diga. No va más. No, Nico. No, eso no, no. Quiero una respuesta. No sé partir. Bueno, vos querés un té extraño, por ejemplo. No, no. Necesito. Mentime que me gusta. Estoy vivo o te mentí o qué querés que te mande, qué querés que haga. Que es tan de joda. O sea, quiero saber, Pablo, si está de joda. A ver, te responde, te pone, sí, te pone acá, sí. Pero, Pablo, ¿me podés decir, entonces, si en esta de joda ya? Están jodiendo con una aplicación, qué boliche bailar. Mirá, que vos, Natalia, que vos me digas eso, la verdad que me está faltando el respeto. Y es que no sé, ya no sé. O sea, se comunica con la madre. Y estoy en esta historia, me tengo que ir a dormir porque mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar. Sí. 7 de la mañana te tenés que levantar. Mirá, me parece que sos una irrespetuosa total. O sea, no me podés estar leyendo de esto. Claro, yo soy irrespetuosa y estoy preocupada y nadie me puede darles que nada. Lo estoy buscando, en pleno BG. Estoy desesperado y me decís que me voy de joda. Yo no te veo tan desesperada igualmente. A ver, Silvia, Silvia Freire. A ver, Silvia. Natalia, tu acción sigue siendo la correcta, ¿eh? Tu acción es la correcta. Vos estás preocupada, traés un problema al show. Es correcto. Y ahora estás indignada, me parece perfecto. Lo que me parece una vergüenza, Susana, es tu actitud. Exacto. Vos tendrías que haber entrado al programa, estamos todos preocupados, tendrías que haber entrado al programa, permitime que termine el concepto, entras al programa y decís, chicos, bueno, que no cunda el pánico, vamos, bajen las aguas. ¿Qué hizo un problema? En realidad, no, no, entraste riéndote, entraste criticando a la señora. O sea, mi angustia quedó de lado. Ella estará preocupada, yo no estoy preocupada. La verdad que no veo motivo de risa en absoluto. Totalmente. Me parece una falta de respeto total. La está sobrando, ¿no? Nada de empatía, pero por supuesto que la está sobrando y no es necesario. Porque no estamos jodiendo con algo de decir, oh, él te metió en los cuerdos o no. No es necesario, me parece una total desubicada. Hasta hace poquito nos habíamos estado vivos, muertos. Pero por favor. Natalia, me parecés vos la desubicada. Ah, ¿sí? Sí, ¿cómo vas a dudar de un amigo? ¿Cómo vas a decir algo de una persona que está a millones de kilómetros de acá, que en definitiva está igual o más preocupada que vos? No sé, me parece que me encantaría saber si lo está cubriendo en algo. ¿Pero cómo pensás que una persona va a estar cubriendo en semejante mentira? En semejante mentira. A ver, ¿cómo? ¿Vos sabés que Natalia, Susana, todavía no sé quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es el bueno y el malo? Pablo, si nos estás escuchando, hasta ahora había, no digo bueno o malo, pero bueno, un bueno que era vos, un sospechoso que era Fernando. Después se me dio vuelta a la taba, digo, no. Digo, hombre, apareció, está todo bien. Pero escuchando a la madre, vuelvo al bueno y al malo. Me parece la que dijiste a todos, es la mamá. Sí, vuelvo al bueno Pablo y al malo Fernando. Al malo Fernando. Ah, le está diciendo al hijo de ella que es el malo. Y malo en el sentido de sospechoso, donde está. Porque pobre Pablo me dice que lo estamos acusando injustamente. ¿Vos estás disfrutando todo esto? Digo, que la novia no sepa nada y que vos como mamá sepas algo. ¿O es yo disfruto la relación que tengo con mi hijo o la relación de ellos no me meto? Yo tampoco me meto. Lo dejé ir. No apareció mucho, eh. O sea, tu felicidad es que le vaya bien a él, nada más. Yo quiero que tenga el éxito que realmente se merece y porque realmente es maravilloso para eso, para ese trabajo, para la computación, todas las cosas que él hace. Ok. Y que puede viajar y crecer. Si es por la novia, no viajaría a ningún lado, no sería a ningún lado. Es que no. Es eso. Yo di todo por él. Yo lo apoyé mucho en ese proyecto. Y además lo estás acompañando diciendo, anda tranquilo, cerrá el negocio y vuelve. Sí, pero no solo eso. Le vendí un auto, mi auto, para invertir en ese proyecto que tenía personal. Para, para, para. Vos le dices plata, eh. Por supuesto. O sea, yo apuntamos. Tremendo. Invertimos. Era un proyecto nuestro era, prácticamente. De él, pero que yo lo acompañé. O sea, mi preocupación no es solamente, es todo. Es toda mi preocupación. Su inversión, su sueño, todo. ¿Vos vendiste un auto para que él se pueda ir de viaje? Pero es su futuro. No, pero para, para. Bueno, pero también yo dije mi futuro. No, no, no. O sea, es un futuro. O sea, es un proyecto, como dice Laura. Exacto. Es su futuro, ¿entendés? Si a él le va bien, la vendrá a buscar y se irá con él. ¿Y si no? Si no, a los 10 lucas, ¿quién se va? Le va a ir bien. Perdón. ¿10 lucas en un auto mínimo son 100 lucas? ¿Qué es 10 lucas? No, a él le va a ir bien. Ah, 10 lucas verdes, claro, Laura. Entiendo, ¿no? Ahora vamos a ver esto, a ver qué tenemos que sacar. Las personas que trabajan así, ¿les va bien? A ver, vamos a ver. De la lucha. Vamos a ver. Y que tengo un amigo, Fernando. Acá está el amigo buscándolo. En el hotel, es argentino. No, 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 no. No tenemos a ninguno, le dice. No está en nuestro hotel, gracias. 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 Yo te digo algo, pará, pará. No puede ser. A mí un amigo mío me hace esto así. No lo amás. Es para matarlo. Sí. O sea, yo me entero primero que está bien. Claro. ¿Dónde estás? Habla con la mamita. ¿Dónde estás? No puede ser. A ver, esperá, esperá, esperá. No puede ser. Escúchame, no es una broma de buen gusto, es algo feo, no está bueno. Si te estuviese pasando a vos y fuese al revés, por ejemplo, la novia sabría dónde está y vos no, estarías igual o peor de preocupada, sabiendo que a tu hijo le puede dar paso algo. ¿Su socio allá o no sabe nada o es cómplice y le sale perfecto? Sí, no, no, la hace bien. Pero le sale demasiado bien como para querer salir a la medianoche en un programa de televisión, movilizar todo esto y responder también lo que está diciendo Natalia. Ah, no. No. Ah, no. No, perfecto, listo, está bien, perfecto. No. ¿Me estás escuchando, Natalia? Te veo embobada con el celular. Sí, porque estoy pendiente del celular para ver si en algún momento me puede caer un mensaje. Sí, claro, pobre. Me entiendo entre los problemas de comunicación, lo que sea, pero se comunica con la madre y a mí no me cae un mensaje. O sea, sí, vivo pendiente del celular. ¿Estaban bien como parejo ustedes? Sí. ¿Estaban bien, más o menos, bárbaros, proyectando, que hay una familia, hijos, no sé, sueños, eso yo. Sí, bueno, estuvimos como una discusión pequeña, pero bueno. ¿Pequeña? Sí, o sea, bueno, cualquiera tiene una discusión. No, porque muchos de ustedes en una discusión te dicen, andate a la China, el tipo se lo tomó literal y se fue a China. Claro, y se fue a China y lo volvió. No, pero no me parece que... No da lugar como para esta estupidez que estás haciendo, es una pendejada. Sí. Pero, ¿por qué era la discusión? No, no, eran diferencias, a ver, hace un mes ya que estaba, por lo menos quería saber cómo iba su proyecto. Ah, pará, ¿discutieron él en China o vos acá? Sí. Ah, ok, ¿por qué fue la discusión? Por eso, quería saber tiempos, o sea... ¿Y qué te dijo que se va a posponer un poquito? Sí, exacto. Entonces, como que nunca me va a dar una certeza. Claro, ¿cuándo llegás, hermano? ¿Cuándo te voy a buscar el 6? Claro, es como que... No, está perfecto el reclamo, es decir, me dijiste una semana, te banco, ahora me decís, son dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, ¿cuándo volvés, Carlito? Exacto, y bueno, y ya lo último fue no tener comunicación. Ah, ¿vos sentís que podés estar enojado con vos? Y no sé, es raro todo. ¿Y el socio qué partido juega acá? Porque se enojó con vos y se enojó con él también. No sé, es que no lo sé. ¿Vos sentís que ella lo presiona mucho a tu hijo? Como volvés, 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 viste que a veces te asfixia un poquito. La abuela no fue asfixia, ella es asfixiante. Ella es asfixiante. Pero mirá, pero para usted cualquiera es asfixiante. Yo no la veo asfixiante, es controladora ella, es como... Cariñosa con él. Pero en exceso, pero muy demandante. Exacto, demandante, esa es la palabra. Pero acá se los ve, mirá como la mira tu hijo, a ella está enamoradísima. Muy linda foto, lo que tú quiero decir es que... Vos sos brava, querida. Sí, en tu calma, en tu calma, yo creo que en tu casa hay un piano sonando un búzor. Muy lindo, amoroso, tesoro. No valora nada de lo que sucede. Tesoro, corazón, mi amor, tesoro. No entiendo la angustia de ella, la entiendo, por favor, no es que no la entiendes. La entiendes, qué divina, qué amorosa, es un amor. Es que tiene que dejarlo crecer, es que es lo que no sabe ella, que le sirve a ella si realmente lo ama. O sea, que a veces le estás dando un consejo como de pareja, diciendo, si vos le decís, volvé, 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 se van a dar. Es calentón él, es medio calentón. Sí, a veces sí. Es gruñón, pero es parte del carácter que lo lleva... Que lo presionen. No le gusta que lo presionen. ¿Quién le escapa a las presiones? Che, pará. Le escapa a las presiones. Hacen una hermosa pareja. Son dos... Me encanta. ¿Viste cuando ves dos facheros, dos lindos? Así, ¿los ves? Hacen una linda pareja, ¿eh? Sí, sí. Yo quedé enamorado de él. Yo lo único que te puedo decir es que te quedes tranquila. Y lo que les voy a aclarar a los dos, y ya si nos escucha Pablo también desde China, es que no se guarden ninguna información. Porque todo lo que puedan hacer para contar, ya que están acá y estamos tratando de ayudar para sumar a ustedes, si nos traban a nosotros, traban a que una productora o un productor nuestro pueda tener alguna idea que se le ocurra para ir a hacer algo. Entonces, o a la misma gente también. Producción, por favor, pongan una foto en grande, lo que más puedan, de Fernando, lo estamos buscando. Sabemos que está bien, ya es distinta la cara de cómo arrancamos el programa, porque a mí la producción me dice, estamos buscando un pibe que se perdió en China. O sea, puede pasar que pasemos medio a modo noticiero, les digo una noticia triste que, les soy sincero, es horrible. Es lo peor que te puede pasar en esta profesión, es muy feo. Ay, por favor. Este está de fiesta, para mí. Está de joda para vos. Sí, o sea... Y que para vos el socio lo está cubriendo y es tan tontolón que no se anima a dar la cara como si escapa como un nene. Para mí sí, hay algo, sí, porque es muy sospechoso. Bien. El mensaje de la madre... Él es Fernando. Vamos a hablar de él. Si alguien lo vio, si alguien sabe algo de él, si alguien tiene un familiar en China y le dice, sí, estuve con un tal Fernando, no sé, lo que puede pasar, puede pasar cualquier cosa. Él es Fernando. Él es el novio de ella, que se llama Natalia. Natalia llama a la producción para decir, les cuento la historia, estoy de novia con Fernando hace dos años, ¿no? Hace dos años. Sí, dos años.